Está de la excepción, está del asistente, está de la secretaría, está del tesorero, de los señores de la secretaria, de los señores cínicos, está de la oficina de la mujer, está de la oficina forestal que es Jairo y de la bodega también que es Jairo de la Jairo. Bien, ¿qué es lo que pretendemos con esto? Facilitar la comunicación con cada uno de ustedes. Yo les pido de todo corazón que aprovechemos ese recurso, la apertura que se les está dando para que ustedes se comuniquen y no queden lagunas, dudas que ustedes tengan posteriormente, sino que con toda confianza. ¿Se recuerdan ustedes el 8 de enero? Yo les decía que todos los empleados tienen la obligación de atenderles bien. Incluso también en estas socas, en este poste que les voy a estar presentando, hay atención también para quejas, para alguna denuncia. Si alguien de la oficina, miren ustedes, yo les decía el otro día, si ellos tienen problemas, los problemas quedan afuera y cuando media vez ya está en la oficina tienen que atenderles bien, pero si no es así, presenten la denuncia. De hecho, en estos momentos estoy evaluando a una persona que está atendiendo en la oficina, tal vez para hacer cambio, dejar esa oficina y probar a la otra, porque tenemos algunos comentarios negativos en contra de ella y es parte también de mi función de evaluar al personal y hacer cambios. Entonces, sí, se les pide que por favor utilicemos estos números de teléfono. Luego también quiero decirles que en estos días, como estamos iniciando el año 2014, con algunos de ustedes con quienes he platicado, ustedes estarán pensando ahorita, bueno, para este año queremos ejecutar este proyecto, este proyecto y este otro. Pero les explico ahorita a nosotros, como viene a funcionar, como un avión, les digo, a duros. Enero empezamos como que a tomar altura. Yo siento que más o menos en marzo, abril, esto toma una altura donde el avión se haga un nivel. Más o menos a mediados de octubre, noviembre, ya empieza a desceder otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar el año, no podemos nosotros dejar proyectos pendientes. Con esto les explico que ahorita no corramos tanto, porque vamos, como quien dice, ordenándonos, vamos también nosotros viendo de qué manera nos estamos financiando recursos. Si ustedes dicen, ordenándonos, estamos ejecutando de inmediato proyectos, ahorita les digo, todavía no tenemos recursos. El año pasado logramos ejecutar muchos proyectos y gracias a Dios alcanzamos esos objetivos. Y este tercer año del gobierno va a ser un reto importante para nosotros. Quiero comentarles que, aparte del recurso que recibe la municipalidad, que más o menos son alrededor de 5 o 6 millones, esos 5 o 6 millones que tenemos para ejecutar en el año 2014, va a llegar a cada comunidad un poco. Yo les decía el otro día, que nosotros actuamos como que tuviéramos un pan acá, un pan grande de 5 millones, pero la demanda es más, entonces tenemos que distribuir eso equitativamente. Decían algunos vecinos el otro día, algunos llegan y dicen, mire acá que necesitamos un proyecto de 2 millones de pensantes. Digo yo, si le doy 2 millones o le damos 2 millones a una comunidad, tendríamos que dejar muchas comunidades fuera, ¿verdad? O si no viene una comunidad y me dice, alcalde necesitamos 5 proyectos, se le da 5 pares a una comunidad y a la otra comunidad no se le da ni un pan. Entonces, como que ya se empieza, se empezaría a ver el desequilibrio, ¿verdad? Entonces alguien va a decir, mire, el alcalde nos está marginando. Entonces queremos llevar el desarrollo, las actividades y las comunidades de manera adecuativa. Entonces yo les pido que ustedes vayan haciendo su priorización, tal como decía el señor Ana, que todos los proyectos nacen desde la necesidad y según la ley de la descentralización dice que ustedes como autoridad evalúan la necesidad de la comunidad y presentan 3, 4, 5 proyectos ante una asamblea y le preguntan a los vecinos, miren, señores vecinos, tenemos 5 necesidades identificadas, pero entonces ya viene la priorización y ustedes reciben prácticamente el respaldo de la comunidad y dicen, bueno, tenemos que construir un salón quizás como este, el salón es la prioridad y al salón le vamos a enfocar ahí sin toda la atención necesaria. Desde ahí nace, entonces viene ya la solicitud, etcétera, y entonces todo eso va tomando ya formalidad.